Distintos grupos de apoyo son los que se han organizado para reunir alimentos, medicinas y artículos de limpieza principalmente, para los más necesitados en el sur del país, que se vieron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Hoy, a esta causa se suman los estudiantes de la Facultad de Derecho. Decidimos, en coordinación con nuestros compañeros de ciencias políticas, quienes han estado muy activos, y todos los universitarios, en esta causa de que es apoyar a todos aquellos hermanos mexicanos que sufrieron los estragos del terremoto en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Chiapas, y la idea es poder hacer un llamado a la unidad, a todos los estudiantes, a que pongamos nuestro granito de arena, y hoy lo quisimos hacer todos los estudiantes de aquí de la Facultad, poniendo un módulo donde pueden traernos los víveres necesarios para nosotros poder entregarlos a las dependencias pertinentes y poder dar nuestro apoyo a aquellas personas que más lo necesitan en este momento. ¿Qué tipo de apoyos han recibido? Hemos recibido alimentos no perecederos, ropa, agua, medicamento, y bueno, también estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que nos pueda traer pilas, ceguetas, todos aquellos materiales o herramientas que puedan servir a aquellas personas que ahorita están haciendo labores de rescate. La gente ha respondido de manera satisfactoria a este llamado. Afortunadamente, la respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva. El día de ayer, varias familias estuvieron aquí, llegaban y entregan los víveres, entonces para nosotros es muy satisfactorio que no únicamente impacte dentro de la comunidad de la Facultad, sino la gente que pasa y ve, también haga aportaciones para que sea aún mayor la cantidad de víveres que estamos recolectando. Ahora, ¿ustedes en este momento están organizando también lo recibido? Sí, lo estamos organizando. Lo que estamos haciendo es tacharle los códigos de barras para que nos dicen que no se puedan volver como que a vender o que no haya algún problema en cuanto a eso, entonces tachamos códigos de barra y seleccionamos cada una de las cosas, lo que es alimento, lo que son pastas, lo que es agua, lo que es para cosas de higiene personal, lo que es medicamentos, todo lo estamos clasificando para que su transporte sea un poquito más fácil en la hora de que se lo lleven de aquí de la Facultad. Es así como los universitarios en cada una de sus instituciones se ha sumado al llamado. Este centro de acopio en particular estará funcionando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Camarógrafo Juan Carlos Hernández, reportera Linda Cristal Rodríguez.